56 horas duraron los trabajos para controlar la explosión de gas LP en la colonia San Jacinto en Amozoc. Sin embargo, el miedo en los vecinos lleva más de 5 años, pues no es la primera ocasión en la que viven un episodio de incertidumbre debido a las líneas de gas que cruzan por la zona. A 150 metros se ubica el predio en la colonia San Jacinto donde se registró la explosión de gas LP. Las afectaciones son evidentes. Una casa colapsó por completo, una tlapalería sufrió los daños y una casa quedó completamente calcinada. Sin embargo, el miedo en la zona es latente. A pesar de que se encuentra acordonada la zona, el temor sigue debido a que por esta zona cruza los ductos de gas LP. El resultado no es solo de intranquilidad, también de daños materiales. Una casa en cenizas, una vivienda colapsada a consecuencia de la onda expansiva, a consecuencia de la explosión. Aunque la fuga quedó controlada, la zona permanecerá acordonada en lo que se revisan otras viviendas aledañas. Así lo informaron autoridades municipales. Estos son los gasoductos que se encuentran a escasos 80 metros donde se registró la explosión de gas LP. De acuerdo a los vecinos, en esta zona ya se había registrado un caso parecido hace cinco años. Aquí se conectaron varias líneas para poder extraer el gas. Esto mantenido con temor a los vecinos debido a que no solamente estos dos gasoductos se encuentran en esta zona. En un predio de aproximadamente 500 metros se encuentran más de seis ductos que ponen en riesgo a cada una de las familias. Sin embargo, algunas familias deberán esperar para poder ingresar a sus negocios y viviendas hasta que lo autoricen autoridades de protección civil. En tanto, autoridades de Pemex informaron que continúan revisando que la toma se encuentre sellada para evitar un hecho similar en la zona. Con imágenes, Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.